hola hola hermosas como se encuentran el día de hoy espero que muy bien por lo pronto les prepare unos lindos outfits con blusas de temporada con camisas de temporada realmente me encantan son muy modernas y ideales para esta primavera verano ya que hace mucha calor y queremos vernos y sentirnos cómodas entonces estas muchas son ideales para la mujer de 25 y más no importa el tipo de cuerpo y no importa la edad así que espero y sean de tu agrado para que corras a buscar al menos tres de ellas porque son necesarias tener blusas bonitas tener blusas realmente de temporada de blusas elegantes espero y te guste y 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 Gracias por ver el video.